Con el paso de las semanas y los meses, la ya deteriorada vía Sonzón-La Unión empeora. Comunidad, transportadores y hasta el sector hospitalario piden intervención pronta a este corredor vial. El año anterior y a razón de la recolección de firmas de ciudadanos de la región, el INVIA, entidad encargada del mantenimiento de la carretera, pavimentó unos cortos tramos de la deteriorada vía Sonzón-La Unión. Hicieron por ahí 1.600 metros, quedaron muy buenos, muy buenos. Y quedó de hacer una adición de más de mil millones de pesos para continuar con el reparcheado de los rotos más importantes, organizar esa vía. Hizo una reunión aquí en el Consejo y todo prometió. No volvió a las otras reuniones que quedó, ni la plata ni la adición volvió a llegar. Eso quedó así. Le dijimos a la administración anterior que nos bregara a organizar esa carretera, que no podía, que porque era un deprimiento o que un peculado si él gastaba plata en eso. Pero cuando venían las competencias de ciclismo, sí podían ellos organizarla. En este momento estaba casi intransitable. Nosotros habíamos hecho una firmatón y bregamos a hacer esto. Y ahora, en el momento, piensan volver a organizar un poquito, porque le habían echado un material y quedó bueno lo que hicieron, el reparcheo así, así fueron desfresados. Pero, pero en el momento, con el agua, lo lavó. Desde que no le echen aceite y desfresados no hay nada. Y ahora ya piensan de pronto bregar a organizarla, que el municipio, según me contaron por ahí, que porque ya vienen las fiestas de la Virgen. Tienen en total abandono esa vía, está intransitable. Los daños en los carros, eso es seguido que una principal, que una llanta y cualquier principal, vale 300, 400 mil pesos el arreglo. Esto es una despensa agrícola y la tienen olvidada en total abandono. Por ejemplo, el gerente del Hospital de Argelia, cuenta como para los pacientes remitidos, es un suplicio transitar el tramo Sonzón-La Unión. Para el Hospital San Julián del municipio de Argelia es supremamente importante tener las vías adecuadas para poder transitar con nuestros enfermos. Es inconcebible que una ambulancia del municipio de Argelia tenga que parar frecuentemente por los altos huecos que hay entre la carretera entre Sonzón y Mesopotamia. No saben ustedes lo que significa para un enfermo, por ejemplo, de cadera, que la ambulancia esté transitando por esta vía tan deteriorada. Por eso hacemos un llamado al gobierno de Barban Tala, al Instituto Nacional de Vías, para que puedan intervenir en esta carretera en favor de los enfermos de esta subregión del Oriente Etioqueño. Igualmente también que sea un asunto de reparación colectiva, porque esta zona páramo ha sufrido los embates de la violencia a lo largo de la historia. Por eso el llamado es a que por favor intervengan la carretera lo más pronto que pueda entre Sonzón y Mesopotamia. Para quienes habitan esta zona de la vía es necesaria una pronta intervención para mejorar la movilidad tanto de los locales como de quienes necesitan utilizar este corredor vial. Hace falta que se haga otro arreglo en la vía porque se está deteriorando mucho para los carros, el tráfico cuando pasan con los productos se deterioran, para las motos sufren accidentes, entonces pues este es un sector que se necesita que se mire con extrema urgencia a nivel nacional porque Sonzón es una despensa agrícola donde salen muchos productos entonces es indispensable el arreglo de esta vía para todos los sonzoneños y las comunidades y con vecinos. Me parece que es un abandono por parte del Estado y que es un riesgo para la comunidad y para las personas que viajan ya que aparte de hacer el viaje más largo puede ocasionar accidentes en el transcurso de que las personas que van viajando buscan esquivar los baches muchas veces sin fijarse si viene otro tipo de vehículo. Considerando que la vía comunica dos municipios y que en sí puede decirse que es la entrada principal a los municipios de Sonzón, Argel y Nariño sería muy importante que en vías y el Estado hagan una intervención verdadera y de mantenimiento a la vía. Tras los pañitos de agua tibia donde solo se reparchean por eventos deportivos sin intervenciones serias, sin calidad para que dure en el tiempo solo se espera que la vía Sonzón-La Unión con el paso de los meses esté en peores condiciones. Si no aguantamos más esta situación donde uno quiera hacer algo por las vías de hecho ya dicen que el tipo es un subversivo, que es un revolucionario que la una cosa es la otra y si el tipo no dice nada, si la gente no dice nada entonces los tienen por bobos y dejémoslos ahí quietos entonces muy rara la situación y muy difícil para nosotros. Una carretera que costó harto trabajo que la pavimentaran y ya la dejaron en total abandono hasta que no se acabe el todo no bregan a empezar a hacer alguna cosa que me parece muy absurdo si los roticos que van empezando a hacerse los fueran tapando, nunca se sentiría mala la vía. Por su parte, desde el INVIAS se manifestó que en los próximos días esperan realizar una intervención a algunos tramos de la vía con inversión de 3.000 millones de pesos.